El espectáculo es para toda la familia, así que esperemos que toda Salta o la gente que venga, mejor dicho, a este hermoso show, se lleve el mejor de los recuerdos. Nosotros vamos a poner el alma y el corazón como siempre. El salteño tiene mucha sabiduría cuando se habla del folclore tradicional de Salta, que es lo que van a escuchar hoy, hablar de Daniel Tordi, hablar de los cantores del Alba y de los nombradores, es hablar de la tradición salteña, de los principios, de las raíces, así que nos vamos a llevar, seguramente si somos muy aplaudidos nos vamos a llevar una aprobación que para nosotros vale oro. Está toda la familia, desde el más chico hasta el más grande, predispuestos a disfrutar. Y sí, imagínate que hace 8 años que la familia nuestra no ve este espectáculo, así que va a ser un honor y bueno, hay un cosquilleo bastante especial por la situación, pero es una situación tremendamente hermosa. Samba, cuando escucho tus acentos, todo el alma se me vuelve tierra, te siento verde y humedad por el cañaveral, baño a las carpas cuando llegue el carnaval. Te siento verde y humedad por el cañaveral, baño a las carpas cuando llegue el carnaval. Samba, cuando crees en el viento, que es ahora que me vuelve varela. Chaco, sediento, revuelto en samba por el quebrachal. Sediento, chaco, se la fuerza y mueve el oracal, a pino del hacha que nos muere sin cesar. Son dos discos con Nacho, con Daniel, así que bueno, contentísimo. La verdad que aparte de cantar para nosotros estas canciones, tienen un plus muy especial porque son las canciones de nuestros papis. Así que bueno, y con Nacho, que es nuestro hermano musical, como lo digo siempre, disfrutar del escenario con toda la buena onda, con la mejor energía y la magia que la música nos brinda. Acá nosotros somos como unos títeres de la música y solamente hacemos lo que la música nos dicta y arriba del escenario damos lo mejor de nuestro corazón, de nuestro espíritu musiquero, del alma. Y la pasamos muy bien, eso es lo importante. Disfrutar de esta noche, que pienso yo que va a ser el lema de nombradores, tratar de pasarla muy bien. Ese homenajear a papá habría sido el puntapié, de juntarse ustedes. Claro, es la inicial idea. Justamente con Dani y Campo lo soñamos en el año 97, 98, en la punta del Cerro San Bernardo. Y hoy juntamos todas esas anécdotas, todas esas historias que llevamos en nuestros corazones, arriba del escenario, tenemos pero para ser dulce, porque imagínate que pasaron muchas cosas dentro de nuestras carreras. Un pedacito primero en castellano, de cualquier canción, y después vamos en Zazaza. Sos uno de los artistas a los cuales mejor les salió. La voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía. Escríbeme una carta, solo una, pero dime que sigue siendo mía. Vamos en Zazaza, como salga que sé que vos la tenés clara. Si Zazó, se usa Zazó, se sos el Cice. Si usa Zazaza, se sace, se asocia. Se Cice, se usa Zazaza, se sos usa. Se sos Cice, Cice, se cice, sí es Sosa Ciza. Zazaza, Zazaza, no. Público querido, gracias por apoyar nuestra música. Amigo Macarela, un abrazo gigante para vos, te quiero mucho. Y bueno, que tengas un excelente año vos y toda tu producción, porque se los recontra merecen. Totalmente, la topadora siempre al pie de cañón. Un abrazo, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.